¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro cadáver! ¡Otro cadáver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Blanco abatido Una baja enemiga Baja con espectro Fulmena lista UAV aliado en camino Atención Enemigo abatido UAV a la espera Los sensores están captando el objetivo Atención Paquete de ayuda hostil Enemigo Enemigo Guardián hostil amistado Hcxd hostil en su zona Múltiples hcxd hostiles en su zona Dos confirmadas por espectro Espectro en muro invisible Raper neutralizado Agente especial abatido Infantería abatida Infantería abatida Pequeños cabronazos Pequeños cabronazos Erradicado Atención 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 Enemigo Atención Amenaza neutralizada Se aproxima a un Hellstorm Infantería abatida Estamos ganando el combate Firebreak abatido Firebreak abatido Arruinado Tarot aliado Otra victoria para nosotros Regresen Preparando emboscada Equipo de rescate Hostia Aunque tengan suerte Acabaré con ustedes No solo No solo No solo Gracias.